¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ver qué tal está, la verdad me costó $599 pesos en Amazon, realmente no creo que sea un precio tan mal, así que vamos a ver. Comenzando con la caja, pues tenemos esta nueva que ya no tiene la ventana ahí de plástico, no me había tocado ver pues estas cajas o al menos comprar una. Tenemos una imagen del personaje, acá también una ilustración de la película. De este lado nuevamente Indiana Jones y por la parte de atrás la foto de la figura, los accesorios y el artefacto que vamos a poder pues armar al completar toda la wave, algo así como un buff. Pero bueno pues vamos a sacarlo rápidamente de la caja, para aquellos que no les ha tocado estas cajas pues vamos a sacar para que vean cómo vienen. Viene simplemente este cartón y vienen las bolsas. La bolsa me gustó mucho, tiene ahí un mapa como los que veíamos en las transiciones de la película. Y de este lado tenemos la otra bolsa con los accesorios. Y aquí pueden ver una impresión de cómo armar el artefacto con las distintas piezas que vienen en las figuras. Y bueno vamos a sacar rápidamente la figura de Indiana Jones y vamos a verla más a detalle. Y ahora sí aquí tenemos a Indy fuera de la bolsa y la verdad es que debo admitir que me sorprendió la figura visualmente. La verdad es que no esperaba que estuviera tan detallada, vamos a hablar más a profundidad de eso. Comenzando con el rostro, la verdad debo admitir que el parecido me parece muy bueno, incluso la impresión y todo pues no se ve tan mal, no se ve tan pixeleado como así de otras figuras. Pueden ver que tenemos ahí pues una ligera barba de Indiana. El sombrero no se puede quitar, probablemente este le moleste a muchas personas. En lo personal no tengo tantas quejas, solo que sí me hubiera gustado que pudiéramos quitarlo. Pues para recrear aquella escena en la que estaba juntando el sombrero. Y eso por día sí se fue. Pero la verdad es que me sorprendió mucho el trabajo de pintura que tiene la figura. Pueden ver que el sombrero tiene todo alrededor como ese efecto de desgastado de ya varios años, de que ha pasado por tumbas, cuevas y todo y se ha ido desgastando pues toda su ropa. Y de hecho eso se repite en la chamarra. Que es un plástico muy flexible en esta zona, entonces no vamos a tener tanto problema. Pero pueden ver que se repite pues esa pintura como tipo naranja. Que la verdad agrega muchísimo detalle. Incluso el esculpido me parece muy bueno, está muy arrugada la manga. Pueden ver que no se ve nada plano. Entonces hay incluso las bolsas esculpidas. Por la parte de atrás nuevamente más de esos detalles. Atrás un poquito más disparejo. Por ejemplo estas manchas hermías raras, creo que me hubiera gustado que fuera un poquito más así en los contornos. Como se nota en las mangas. Pero en general el trabajo de pintura y de esculpido muy decente, la verdad sobre todo para el precio. Tenemos ahí las manos. Por la parte de adentro tenemos su camisa color crema, color beige. Muy bien esculpida, solo aquí no tenemos mucho detalle de pintura. Creo que si hubiera estado bien también un poquito ahí como de suciedad. Sobre todo para resaltar los detalles, creo que se pierden un poco. Tenemos aquí la correa con la bolsa. Igual un plástico muy flexible, así que no nos va a estorbar mucho. Y tenemos dos cinturones. Muy bien pintados y esculpidos. De este lado tenemos la funda para el revólver que la verdad es, siendo honestos, es una friega meter el peg porque es un plástico muy flexible. Más adelante vamos a hablar de eso. De este lado sí de plano es imposible. Este es para sostener el látigo. Pero la verdad es que desde que la abrí no he logrado que entre en el orificio. Lo cual creo que es un punto, pues es el más negativo hasta ahorita que le he encontrado a la figura. Que no sirve de mucho esta pieza. De ahí bajamos al pantalón. Nuevamente muy bien esculpido. Y pueden ver que al final igual tenemos ahí como una pintura más clara para resaltar algunas cosas. Dar ese efecto como de desgaste y de suciedad. Por la parte de atrás. Pueden ver que la articulación son ligeramente, varía un poco ahí el color. Y finalmente tenemos los zapatos. Igual muy bien trabajado los detalles. Por la parte de atrás ya no tenemos la gran cosa. Entonces la verdad es que debo admitir que visualmente me sorprendió la figura. Sobre todo por el precio de $600 pesos. Creo que está bastante decente. Así que ahora vamos a pasar rápidamente a los accesorios. En primer lugar tenemos su látigo. En esta ocasión está enrollado. Que como les comento es el que supuestamente colgaríamos en el cinturón. Pero como les comento. De verdad. El peg está muy muy suave. Entonces resulta prácticamente imposible insertar la pieza. Entonces la verdad si olvídense de exhibir a la indiana de esta manera. Va a ser muy difícil. De ahí tenemos este pequeño revólver. Muy bien esculpido. Pero trabajo de pintura. No tenemos nada. Todo es el plástico completamente negro. Y este podemos insertarlo en la funda que tenemos aquí. La verdad. Poquito de trabajo. De repente cuesta que entre ahí el revólver. Todo está muy. Todo es muy flexible. Entonces. O se dobla. O no genera como. Mucha fuerza. Y pues lo siguiente es cerrar la funda. Que. La verdad no les voy a mentir. También se vuelve. Una lata. Pero bueno. Con un poco de esfuerzo y trabajo. Pues si se sostiene. Solamente tomen en cuenta que también el plástico es muy flexible. Entonces si cuesta mucho trabajo. Efectivamente me hubiera gustado que eligieran otro material para eso. Porque como os comento. Hasta ahorita es lo más negativo que le he visto a la figura. Pero bueno. Continuemos. De ahí tenemos el látigo ya extendido. En un plástico bastante flexible. Aunque si les soy sinceros. Me hubiera gustado más que fuera. Algún tipo de alambre. Para poder posar. De mejor manera. Esta pieza. Si lo podemos moldear un poquito. Pero casi siempre se va a regresar. A su lugar. Entonces. Pues el único negativo. Que no tenemos como mucho control. En el látigo. Disculpen. Se me está desenfocando. Está muy. Muy delgadito. Pero bueno. Como les comento. Mi único punto negativo. Que. Si me hubiera gustado. Que pudiéramos. Posarlo de mejor manera. Después tenemos. Esta pieza. Que obviamente. Super icónica. Que pertenece a la escena inicial. De Indiana Jones. Muy bien esculpido. Y pues ahí. Con un acabado medio dorado. Después tenemos. Una de las piezas. Que son para armar el artefacto. De esta wave. Que obviamente. Pues no podré mostrárselos. Porque no tengo. El resto. Y de ahí. Tenemos manos intercambiables. Que eso si me sorprendió. Comenzando con. Este par de puños. Y después tenemos. La mano de gatillo. Y esta. Como para sostener. Accesorios. La verdad es que. Si me sorprendió. Que nos dieran manos intercambiables. Lo he pedido. Tanto en Star Wars. Con las Black Series. Y no lo han hecho. Entonces espero. Que esto sea indicio. De que en algún futuro. Lo van a hacer. Pero bueno. Pues de accesorios. Eso es todo. Pues una cantidad. Bastante decente. Sobre todo. Si tomamos en cuenta. Pues que es una figura. De 600 pesos. Viene más equipada. Que las Black Series. De Star Wars. Así que. Por mi parte. Me quedo muy satisfecho. En ese aspecto. Ahora vamos a pasar rápidamente. A la articulación. Que aquí yo creo que. Si va a ser bastante sencilla. Si ya tienen los Black Series. Pues saben prácticamente. Lo que. Lo que van a recibir. Tenemos bastante bien. Hacia arriba. Hacia abajo. También bastante decente. Me parece que el cuello. También tiene. Un poco de articulación. La cabeza. Sin ningún problema. Pasamos. A los hombros. Tenemos. Hacia arriba. Lleva más o menos. Hasta aquí. Se siente que se puede más. Pero se regresa un poquito. Tenemos giro de 360 grados. No estoy seguro de que tengamos articulación de mariposa como tal. Pero si se extiende un poquitito ahí. Después tenemos. Una sola articulación. En los codos. Que llega. Pasadito. De 90 grados. Vamos a girar. Ahí mismo. Y las muñecas. Pues es un. Es un golpe. Que entonces. Podremos moverla. Hacia donde nosotros queramos. En el torso. No tenemos articulación. Todo es en la cintura. Y tenemos hacia atrás. Bastante bien. Hacia adelante. Me hubiera gustado que fuera igual que hacia atrás. Pero si está un poquito más limitado. Pero el giro. Y a los lados. Sin ningún problema. Pasamos a las piernas. Podemos subir bastante bien. Hacia arriba. Tenemos hacia afuera. Hacia atrás un poquito. Tenemos ahí esculpido el trasero. Entonces nos bloquea un poco. Tenemos corte. En el muslo. Y articulación. Las rodillas. Que está un poquito dura. Igual. Pasadito. De 90 grados. Solo que. Si se ve un poquito. Pues un poquito ahí fea. No me gusta del todo. Como se ve. Y finalmente. Los pies. Bastante bien. Hacia abajo. Hacia arriba también. Tenemos giro. Y hacia adentro. Igual. Muy decente. La articulación. Muy básica. Pero para un personaje. Como Indiana Jones. Creo que. Vamos a lograr. Las poses. Que necesitemos. Tal vez no hubiera estado. Además. Un corte. Aquí en el torso. Creo que con eso. Hubiera estado. Muchísimo mejor. Pero en general. Todas las articulaciones. Funcionan. Muy muy bien. Y bueno amigos. Pues. Ya para terminar. Con la revisión. La verdad es que. Debo admitir. Que por el precio que pagué. Que son 600 pesos. Me voy muy satisfecho. Creo que es una figura. Muy decente. Obviamente. No está. No está. No está. Ni estará al nivel. De una SH Figuarts. Por ejemplo. Probablemente la SH Figuarts. Que salga de. De Indiana Jones. En el futuro. Pues sea mejor. En muchos aspectos. Pero la verdad es que. Si están buscando. Una Indiana Jones. Barato. Con buenos accesorios. Y que se vea bien. En sus repisas. Definitivamente. Esta es una muy buena opción. La verdad es que. En general. Me voy muy contento. Hasta el momento. No veo nada negativo. Más allá del problema. De que. Lo del cinturón. No funciona muy bien. Y que si me hubiera gustado. Que el látigo. Pues fuera algún alambre. Que pudiéramos posar. A nuestro gusto. Pero en general. Siempre quise una figura. De Indiana Jones. Entonces. Tener esta de momento. Me deja muy muy contento. Así que yo la recomiendo. Si la encuentran. En sus tiendas departamentales. O a buen precio. Adelante. Cómprenla. Dudo mucho. Que se vayan a arrepentir. Realmente vale la pena. Incluso el parecido. Con el actor. Con Harrison Ford. Me parece muy bueno. Para esta figura. Obviamente. Pues pudo ser mejor. Si. Siempre pueden ser mejor. Pero en general. Yo la recomiendo mucho. Pero. Comentenme ustedes. Que les pareció. Y no olviden. Como siempre. Suscribirse. Si no lo han hecho. Denle like. Si les gustó el video. Compártanlo. Para que este contenido. Llegue a más personas. De esta manera. Me ayudan. Y si están sus posibilidades. Apoyar el canal. Pues ahí está. En la descripción. Mi link para Paypal. O pueden suscribirse. Active todas las funciones. Membresías. Desde 10 pesos. En adelante. Para aquellos que. Lo quieran hacer. Pues yo. Eternamente agradecido. Pero bueno. Déjenme sus comentarios. Que les pareció. Y nos vemos. En la siguiente revisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!